Venimos pregonando y reclamando ciertas cosas y ante ciertas dificultades que surgen en las costas de nuestro río. Este hecho que sucedió el miércoles pasado, creo, nos hizo pensar que la temporada 2012-2013 se iba a adelantar o por lo menos se iban a tomar los recaudos mínimos para que no vuelvan a suceder estas cosas. Oficialmente no sabemos nada, sí sabemos que había una iniciativa de empezar el 1 de diciembre, pero creo que esa moción ya quedó en vano. Nosotros somos guardavidas, no guardacostes. Más allá de que nuestra función, nuestra función muchas veces nos ha tocado hacer otras cosas, como ser, como te decía hace un rato en la charla que mantuvimos, cuidar que la gente no pase los autos a algunas zonas, en la zona del balneario ver que la gente no anda en bici por el puentecito ese que han construido, que tan lindo están, y por la madera. Muchas cosas que están fuera de nuestra función las hemos hecho. Pero volviendo al tema, nosotros reclamamos que si nos reconocieron es por todo guardavidas. ¿Eso significa un sueldo más alto? Indudablemente. ¿Y condiciones de trabajo como, por ejemplo, elementos y horarios? Elementos y horarios que encuadren dentro de la actividad. Tantas horas, tantos francos, empezar en determinado momento, desde el primer día, con el elemento, ya sea con el uniforme, con el torpedo, rosca, llamale, con el silbato, con el medio de comunicación. Trabajar en condiciones laborales medianamente acordes a la realidad. Como Federación Argentina de Guardavidas, nosotros esperamos que por lo menos se empiece con los mínimos requisitos de seguridad, que tomen a la gente apropiada, que tomen a la gente capaz, con capacidad, no solo para la seguridad de la gente, del turista que viene de los pueblos, sino también para la misma persona que va a entrar. ¿Por qué no podés tomar una persona que también pueda correr el riesgo de también ser víctima ante un siniestro? Gracias.